Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Un enfrentamiento entre dos grupos armados dejó tres personas muertas y un civil lesionado por bala perdida. Según versiones, los hechos comenzaron en la ciudad de Salamanca y la persecución se prolongó en la carretera panamericana. Uno de los vehículos involucrados se impactó contra vallas con al menos nueve impactos de bala en el parabrisas. Ahí quedó muerto el conductor y otras dos personas tiradas abajo del vehículo. Una de las versiones apuntaba que había un estudiante lesionado, lo que fue confirmado esta tarde por la Universidad Politécnica de Guanajuato, que además suspendió las clases en el turno vespertino. Las autoridades de la UPG detallaron que dentro del campus no se corría ningún riesgo, pero el incidente donde el estudiante sufrió el balazo ocurrió justo en el puente peatonal de acceso a la UPG sobre la carretera panamericana. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. El dirigente del PAN en Guanajuato, Román Cifuentes Negrete, dijo que la desesperación ha llevado a Morena y a la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, a lanzar acusaciones para distraer a la opinión pública y justificar la compra de luminarias. Líderes morenistas acusaron al PAN y al gobernador de Guanajuato de realizar una campaña de desprestigio en contra de la alcaldesa. Cifuentes señaló que con esas compras a modo, los morenistas deben estar retefelices. Pero ellos dicen que están retefelices, yo me imagino que la alcaldesa y los legisladores de Morena con esa compra que acaban de hacer han de estar retefelices. Más de 2.000 elementos pertenecientes a la dirección de Policía, Tránsito y C4 en León tendrán derecho a un bono de 28 días de sueldo por aprobar el examen de proximidad y justicia cívica, además de no faltar a su trabajo. Los agentes deberán acreditar más del 60% de la evaluación para lograr tener méritos. Por el contrario, quienes tengan una falta injustificada, se les eliminará el bono con el 30%. Por dos faltas será del 60% y tres faltas o más ameritan el 100%. Esta propuesta pasará a sesión de ayuntamiento este jueves y se espera que sea aprobada. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa de nuestro portal y quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información. ¡Gracias!